Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. En realidad es un gusto siempre compartir con el grupo, nosotros le llamamos el grupo corazón de la parte académica. Ustedes son los que construyen experiencias de aprendizaje juntamente con el docente diseñador. Así que tenemos un gran reto. Si me permiten estos pequeños dos minutos, por favor, para un poco plantearle la ruta de trabajo. Tenemos 40 minutos para abordar un conjunto de contenidos que ya anunció Joshua. Pero antes de utilizar los 40 minutos, si me permiten, dejarles un poco, iniciar esta participación con una pequeña reflexión. Y esa reflexión va a darse a partir de algunas preguntas que ustedes pueden formular a través del chat. ¿Les parece? Ese es uno. Y segundo momento, para hacer la exposición, yo voy a apagar mi cámara, pero voy a estar atenta a cualquier pregunta que pudieran ustedes hacer y posterior a ello ir respondiendo. O si no, esperamos al final de la exposición para poder absorber algunas topas. Como ya se ha indicado, este es el inicio de un proceso de formación de diseñadores instruccionales en la Universidad Continental. Entonces, por favor, si me permiten ese minuto de reflexión de cada uno de ustedes, lancen sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas. Pueden lanzar a través de una pregunta por el chat. Tenemos, creo que 30 segundos para poder hacer eso. Siéntanse en la libertad. Pregunten la pregunta que ustedes creen que sea importante en este momento antes de iniciar la exposición, ¿sí? Los espero con algunas preguntas. Yo sé que no lo podemos ver a todos, me gustaría verlos, pero con sus preguntas me va a ayudar mucho a ver cuáles son sus inquietudes o expectativas respecto a estos 40 minutos de trabajo. ¿Sí? ¿A ninguno se anima? Sí, estoy viendo solamente que me están saludando. Buenas tardes. Sí se visualiza. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, buenas tardes, profesora Miriam Ponce. Sí, Luis. Sí. Bueno, por el momento todavía, ¿no? Creo que en la proximidad en la que vaya presentando los recursos y la modalidad y los formatos en los que tenemos que editar o entregar para asesorar al docente, iremos aproximar a nuestras dudas. Perfecto. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Muy amable. Entonces, permítame cerrar la cámara y voy a presentar las diapositivas. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar? Vamos a ir incorporando nuestras preguntas. Ya nos harán preguntas de reflexión, pero sí serán preguntas de dudas, ¿no? respecto a lo que vamos a presentar el día de hoy. ¿Sí? ¿Pueden visualizar? Sí se puede visualizar, profesora. Gracias. Gracias, Chucho. Vamos a crear, ¿eh? Para que se pueda visualizar toda la presentación. Bueno, yo he querido plantear estos 40 minutos con un tema del diseño curricular al diseño de la asignatura. Eso nos corresponde a nosotros, ¿no? Ese es el título que hemos dado en función a lo que ya han planteado nuestros colegas de virtualización. Uno de los temas que me parece fundamental es el diseño curricular y el perfil del egreso de la carrera, ¿no? Bueno, el modelo educativo es solo otro tema de la universidad continental, lógico. Y hay algunas preguntas que vamos a tener que absorber dentro de la exposición. ¿Dónde se encuentra ubicada la asignatura? Me estoy refiriendo a la asignatura que voy a acompañar o asesorar en el diseño. Tengo que analizar la o las competencias de la asignatura y, lógicamente, está un poco reflexionar sobre este tipo de preguntas que nos surge cuando vamos a diseñar. ¿Y cómo se ha elaborado el sílabo? ¿Cómo organizar las unidades de aprendizaje que ya están establecidas en el sílabo? ¿Qué metodologías puedo aplicar para lograr los resultados de aprendizaje? ¿Y qué técnica e instrumentos aplicaré para medir los resultados de aprendizaje? Si bien es cierto, los contenidos son bastante amplios, complejos de por sí, pero sí creo que en el momento que vayamos exponiendo sobre esta temática nos va a poner el contexto general de este gran reto que tenemos todos los participantes en diseñar las asignaturas que nos corresponden. En esa medida yo quiero empezar con esta precisión o diríamos una expresión. El diseño curricular exige una sólida articulación entre el plan de estudio, los planes de estudios, el perfil de egreso por competencias y el diseño de las asignaturas. Miren, son tres, diríamos, palabras que nos están diciendo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en el momento que empecemos a diseñar una asignatura. necesitamos que ese plan de estudio que tienen todos los estudiantes de una carrera donde se anuncie el perfil de egreso y ese perfil de egreso está anunciado por competencias debe estar articulado exactamente con lo que nosotros vamos a plantear en cada una de nuestras asignaturas. y nos dice en el diseño de las asignaturas estas últimas están pensadas para que los aprendizajes se construyan de manera autónoma y en situación, perdón, y situándose en contextos relevantes y los más cercanos a la realidad en la que los egresados deberán desempeñarse. El diseñar una asignatura para la universidad fundamental es una gran responsabilidad porque tenemos que pensar cómo nuestros estudiantes van a poder pasar de ese aprendizaje dirigido a un aprendizaje autónomo y que ese aprendizaje no sea en cualquier escenario tiene que ser en un escenario real, contextualizado, relevante, similar a donde él se va a desempeñar. Por eso que cuando ustedes reciban o están recibiendo ya los sílabos primero tiene que identificar la asignatura tenemos que identificar a qué carrera pertenece de la asignatura, a qué periodo, a qué ciclo corresponde y qué se debe alcanzar en esa asignatura. Y esto está traducido lógicamente en el resultado de aprendizaje de la asignatura y los resultados de aprendizaje de las unidades. Que éstas a su vez están articuladas y orientadas a las competencias declaradas en los diseños y en el perfil de egreso. Entonces, aquí está el texto de donde hemos extraído este, esta frase para poder entender el marco donde nos vamos a desempeñar. Entonces, partiendo, en la Universidad Continental nuestro diseño se basa en un diseño por competencias en el lugar. ¿No? Entonces, aquí en esta imagen que ustedes ven a continuación van ustedes a encontrar cómo es el diseño curricular de cualquier escuela académica profesional en la universidad. Primero, tenemos un perfil de ingreso de los estudiantes que es un insumo que nos asegura y nos ayuda a perfilar qué esperamos en cada una de las etapas del aprendizaje de nuestros estudiantes y con qué contamos para desarrollar eso. Tenemos al docente que también tiene una característica propia con un proceso de capacitación y formación igual. Tenemos unas experiencias curriculares y extracurriculares de parte de nuestros estudiantes y nuestro diseño curricular es multimodal. Por eso que también es otro de los aspectos que tenemos que tener bien claro. O sea, cuando diseñamos una asignatura no solamente estamos pensando en una modalidad, sino estamos pensando que nuestra asignatura va a estar orientada al grupo de estudiantes de la modalidad de educación a distancia, estudiantes de la modalidad semipresencial o estudiantes de la modalidad presencial. Por eso que nuestras asignaturas son multimodales. ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿De qué competencias está constituido el perfil de ingreso? De competencias específicas que son exclusivamente rasgos de la escuela académica profesional. Y ustedes cuando encuentren y analicen el sílabo van a identificar qué tipo de asignatura es. ¿Es transversal? ¿Es específica o es general? A eso nos referimos. Entonces, cuando la asignatura hace alusión a que sea específica, estamos diciendo que está respondiendo a los rasgos de la escuela académica profesional. Cuando decimos que esta asignatura está orientada a la competencia transversal, responde a la facultad. Puede ser la facultad de ingeniería, puede ser orientada a la facultad de administración, ciencias de la salud, derecho o humanidades. Y nosotros como universidad también tenemos nuestras competencias generales que están en todas las carreras, son las mismas. Y aquí hacemos un anuncio de esas competencias generales, ¿no? Aprendizaje autónomo, aprendizaje exponencial y colaborativo, si una reunión local, no hay un error, por favor, es así, local, comunicación objetiva, gestión de TIC, mentalidad emprendedora, ¿no? Esas son nuestras competencias generales. Y también hay algo importante aquí que hace mención que nuestro currículo es multimodal y multicampo. O sea, que cuando diseñamos nuestra asignatura, estamos pensando las tres modalidades que hemos indicado, pero también estamos pensando en los campos. ¿Cuáles son nuestros campos? Huancayo, Lima, Arequipa y Cusco. Y algunas otras ciudades más que se vienen adelante. Entonces, nuestra mirada tiene que ser más integradora, ¿no? Por eso que es importante este gráfico que nos ubica. acá hay un grupo de créditos por cada una de las carreras, ¿no? Entonces, acá se establece un número y una cantidad y ustedes van a poder analizar en su momento en los planes estudios o en el diseño curricular. Este gráfico que ustedes ven aquí es un rectángulo que está dividido en tres partes, hace alusión cómo las asignaturas en el periodo, en los tiempos lineal que tenemos desde el primer ciclo hasta el décimo en el caso de las asignaturas la mayoría de las carreras y hay algunas asignaturas en el caso derecho que tiene hasta el doceavo ciclo, en el caso de medicina tenemos hasta el catorceavo ciclo, ¿cómo es que las asignaturas empiezan? La mayoría son asignaturas generales que están contribuyendo a la competencia general y éstas se van reduciendo en el tiempo y cómo las asignaturas de especialidad si bien cierto empiezan como de repente con una o dos máximo como en el tiempo se van manteniendo. Entonces todo entre el plan de estudio vamos a encontrar una línea de asignaturas de especialidad que corresponden directamente a las escuelas académicas y las asignaturas transversales también te soportan a la facultad. De esa forma está distribuido. Y aquí está nuestra mayoría algo que decía Yoshio le apuesto mucho en ubicar la asignatura, ¿no? Si a mí me toca por ejemplo estamos en el noveno periodo, ¿no? Estoy aquí esta es la línea de estudio de una carrera X aquí tenemos solamente como ejemplo la carrera profesional de ingeniería empresarial y estamos aquí vamos a iniciar con este diseño del grupo de estas asignaturas eso quiere decir que tengo que ubicar en el noveno periodo y tengo que ver cuál es mi asignatura taller de investigación e indicadores de gestión estratégica o gerencia de operaciones pero no basta que me ubique en el ciclo porque eso lo puedo describir en el sílabo sino tengo que ver cuáles han sido las asignaturas per requisitos, ¿no? o asignaturas que van a venir posterior por ejemplo en este caso esta asignatura se convierte en una asignatura para el caso del décimo como una asignatura también per requisito entonces ¿cómo sostenemos en el tiempo algunas asignaturas y otras para el siguiente periodo? esta es la malla eso ustedes lo van a encontrar en el diseño del plan de estudio en diseño curricular de la carrera profesional especial ¿ya? entonces ahí está la ubicación eso queremos ver mapeamos todo tenemos todo el mapeo y ahí identificamos ¿sí? cómo se han articulado qué otras asignaturas se están desarrollando en el mismo periodo nos dan una articulación horizontal y vertical para poder y aquí vamos a ver solamente como ejemplo he traído el día de hoy esto vamos a encontrar esta es la competencia esta es una competencia general como ustedes pueden ver acá está la descripción de la competencia en qué consiste está describiendo en qué consiste esta competencia pero a la vez estas competencias están divididas por criterio y niveles los niveles son estos que ustedes pueden ubicar en esta parte de las siguientes columnas inicial hay un nivel de la competencia inicial intermedio logrado y sobresaliente ¿ya? y cuáles son los criterios para evaluar la competencia están referidas en esta columna primera columna investigación pensamiento crítico reflexivo análisis aplicación entonces cada una de las competencias de perfil de egreso de una de las carreras tenemos que identificar con mucha claridad estos niveles perdón estos niveles y estos criterios ¿no? entonces ¿qué pasa? yo tengo aquí para lograr el primer nivel que es el nivel inicial de esta competencia mire tengo este grupo de asignaturas que contribuyen a este nivel en el nivel inicial en el aprendizaje autónomo ¿qué asignaturas están contribuyendo? matemática 1.0 gestión de aprendizaje herramientas virtuales etcétera etcétera en el nivel intermédio laboratorio avanzado de innovación y liderazgo medio ambiente ecología y seminario de investigación este intermedio y el logrado con parte del proceso estamos hablando de asignaturas del taller de investigación psicología taller de investigación 2 en psicología ¿y qué va a ocurrir? ¿qué va a ocurrir? si su asignatura fuera taller de investigación 1 que está ubicado en el noveno periodo ciclo si quisiéramos llamar ustedes tendrían que alcanzar estar en este nivel y establecer cuáles son los criterios que deberíamos alcanzar ¿ya? entonces esta asignatura está contribuyendo a este a esta competencia pero a nivel logrado ¿cómo podemos identificar? aquí está la descripción de cada uno de los niveles eso no olvidemos nosotros ya estamos trabajando casi con en la mayoría de las asignaturas que nos están llegando estamos trabajando al nivel final del logro del aprendizaje de la asignatura a este nivel y me preguntan a profesora ¿y para qué nos sirve todo esto? esto nos va a servir para definir las evidencias de aprendizaje o sea la forma de evaluación para definir qué debe hacer el estudiante para que nos evidencie el resultado de aprendizaje o no y con qué voy a evaluar o sea cómo voy a evaluar y con qué instrumento voy a evaluar esa evidencia esto me va a ayudar a hacer la evaluación de los aprendizajes de las asignaturas yo les dejaría solamente como indicación esta parte de sobresaliente dentro del proceso de formación no se evalúa esto es posterior al egreso de la carrera una vez que ya el estudiante ha egresado entonces nosotros tenemos como responsabilidad dentro del diseño ver en qué nivel está nuestra asignatura nos está contribuyendo y qué criterios tenemos que llevar entonces es un rápido ejercicio al igual de eso tenemos los ejemplos de especialidades es otro ejemplo igual es otro otra competencia del mismo modo tenemos las asignaturas por cada nivel y nosotros lógicamente estamos en este el siguiente por ahí si hay alguna duda inquietud por favor pueden abrir los micros de lo contrario pasaríamos al siguiente tema ninguna duda disculpe ¿dónde encontramos toda esta información para la búsqueda que vamos a realizar luego nos darán la facilidad de encontrar los documentos que nos ayuden a ubicar la asignatura según lo que está usted escribiendo sí en efecto el equipo nuestro equipo va a tener vamos a tener los accesos para poder compartir toda la información si tuviéramos una asignatura de una carrera determinada les vamos a proporcionar esa información para que ustedes puedan analizar sí muchas gracias mis continuando con la exposición vamos a ver rápidamente el modelo educativo de la universidad continuita nuestro modelo educativo está sostenido en dos teorías el día de hoy no voy a profundizar simplemente los voy a anunciar considerando que esto lo vamos a ir abordando en todo el proceso pero sí tenemos que hablar de dos teorías importantes dentro del modelo educativo el conectivismo y el constructivismo ¿no? o sea cómo aprenden nuestros temas o sea las teorías responden cómo aprenden cuál es su sustento para decir que los estudiantes aprenden de una forma y otra entonces aquí tenemos el proceso es la adquisición de la aprendizaje para nadie eso es un secreto para nadie en esta situación en la que encontramos pospandemia digamos así los estudiantes utilizan las TIC en forma individual ¿cierto? hoy más que nunca si hace un par de años era todavía como el tema de distancia como el que la educación distancia educación blended como una cosa más es la clase presencial ¿no? hoy en día sabemos que todos nuestros estudiantes hacen uso de las tecnologías los estudiantes se integran participan en redes de aprendizaje utilizando las TIC ¿sí? ¿no? ustedes que están a diario en los espacios académicos en estos momentos en esta coyuntura y para el futuro es lo que va a estar a la mano los estudiantes se integran y participan en comunidades de aprendizaje mediados por TIC ¿sí? ¿sí? webinars en nuestros eventos todo hoy en día es posible desarrollar a través de la tecnología ese es un proceso de aprendemos en este espacio si aprendemos hay otra forma de aprendizaje ¿no? pero también hay que reconocer que el constructivismo nos ayuda a entender cómo se hace ese proceso de aprendizaje ¿no? es más rico cuando el estudiante participa de su aprendizaje a partir de esa reflexión por eso que al inicio les decía vamos a reflexionar con esa pregunta que yo formule alguna duda alguna expectativa ¿no? el primero tiene que ser la reflexión que ahora por la forma el modo que estamos llevando nuestro este día de la capacitación no nos ha permitido ¿no? pero sí es importante que se inicie con una reflexión algunos dicen hay que hacer que nuestros contenidos se problematicen antes de decirle al estudiante que es la ciencia que es el negocio que es la investigación primero hay que ponerle en el contexto ¿no? de dónde dónde se está dando el problema y dónde se establece la necesidad de aprendizaje y eso es parte de la experiencia de aprendizaje exterior o aprendizaje previo ¿no? entonces ahí hay una interacción ¿cómo se hace esa reflexión? cuando hay más de una persona dentro de ese proceso ¿no? por eso que los espacios de la educación virtual nos permiten ¿no? como conjunto de preguntas o recursos hacer esa reflexión le puedo indicar a través de un video que revise no contenidos pero sí una situación y a partir de eso que planteen algunas preguntas de reflexión ¿no? eso nos ayudaría mucho una vez que haga esa reflexión se apropie de esa realidad de ese contexto tiene que haber una interacción tenemos que buscar la interacción y esa interacción se da a través de una de una participación del docente guía o mediado ¿no? entre la experiencia previa y la experiencia nueva ¿no? por eso que ahí cobra importancia y prescendencia el trabajo que ustedes hacen durante este tiempo de asesorar los diseños ¿cómo hacer esa interacción en un espacio virtual? ¿en un espacio en un tiempo asíncrono síncrono ¿cómo promoverse? y luego se construye pues el conocimiento ya se convierte en la experiencia por eso que es fundamental estos tres momentos para que se produzca el aprendizaje y también hablamos de un aprendizaje experiencial ¿no? basado en cuatro fases y esas fases la hemos traducido si ustedes cuando vean y les presenten el día de hoy alejando las guías de aprendizaje ustedes van a encontrar el modelo de aprendizaje de nuestros de nuestras asignaturas virtuales ¿no? o sea cómo las cuatro fases en forma secuencial permiten el aprendizaje experiencial y colaborativo no voy a profundizar esta parte vamos a dejar pero sí necesitamos que el aprendizaje sea experiencial y colaborativo ¿qué modelo curricular nosotros hemos establecido? dentro del perfil de egreso hay un nivel inicial lo que ustedes ya si nosotros articulamos con lo que está planteado por ejemplo en las competencias en los niveles podemos decir que hay un primer nivel ¿no? eso se da entre el primero y cuarto ciclo de una carrera el nivel intermedio a partir del quinto y octavo y un nivel logrado se da entre el noveno al décimo por eso nosotros en este momento venimos diseñando este tercer nivel o sea estamos diseñando asignaturas donde el estudiante ya va a poner en evidencia todo lo anterior por eso son asignaturas importantísimas que hay que profundizar en el análisis hay que ver la importancia de cada uno de ellos ya están a punto de salir nuestros estudiantes y para eso nosotros tenemos que diseñar un conjunto de experiencias de aprendizaje ¿no? el nivel de compresión de las competencias y el modelo didáctico ahí empezamos ya con esto el modelo didáctico no es más que la respuesta a la pregunta ¿y cómo se diseña una asignatura? se diseña primero identificando el perfil de ingreso identificando la malla curricular esto es un poco repasando ya lo que hemos hablado la matriz de competencia la sumilla las estrategias didácticas y el sistema de evaluación ¿y dónde encontramos eso? encontramos en los SIDAO que en este caso nosotros ya lo tenemos ¿cierto? nosotros recibimos el SIDAO porque esta etapa ya fue desarrollada por otro equipo al igual que ustedes ellos también tienen un equipo de asesores didácticos que ayudan al docente a elaborar el SIDAO para que elabore el SIDAO ha tenido como insumos todo aquello pero no por eso deja de siempre hacer una reflexión ¿cierto? no por eso ya en nuestra etapa donde nosotros recibimos los resultados de aprendizaje de la asignatura el resultado de aprendizaje por unidad la metodología ¿no? se describe la metodología y la evaluación de desempeño ¿no? y ahí empezamos a trabajar todo lo que son la calenderización o las guías de aprendizaje y las sesiones didácticas o lo que corresponde y elaboramos los recursos este es nuestro modelo ¿no? ¿dónde nosotros nos ubicamos? es a partir de aquí ¿no? pero no por eso dejamos de reflexionar sobre los otros elementos vamos a continuar hay literaturas que nos explican de cómo diseñar una asignatura ¿no? y parten de algunas experiencias de algunas investigaciones que han hecho docentes universitarias la mejor experiencia y la mejor forma para hacer para elaborar y planificar una asignatura y en este caso la planificación de la gestión del aprendizaje siempre se parte del resultado de aprendizaje no hay otra cosa y esto asociado a la evaluación siempre tengo que pensar qué se espera de esa asignatura y cómo va a evidenciar el estudiante ese aprendizaje o sea cómo nosotros vamos a poder evidenciar o nos va a demostrar el estudiante que ha aprendido y para nosotros en la modalidad de educación a distancia nosotros le llamamos producto taémico ¿no es cierto? en otras modalidades estaban llamando evaluaciones teórico práctico ¿no? entonces es un lenguaje diríamos así contextualizado para cada modalidad pero en realidad todos se han convertido en evidencias de aprendizaje porque si yo me someto a una prueba mixta en esa prueba mixta estoy iniciando el nivel del resultado de aprendizaje es una evidencia sigue siendo una evidencia si yo entrego un informe si yo entrego un ensayo ¿no es cierto? entonces siempre partimos del resultado de aprendizaje luego del producto taémico o la evidencia y luego bueno empezamos a ver qué contenidos vamos a desarrollar qué acciones y lógicamente qué sesiones o qué qué acciones tenemos que desarrollar para alumnar este profesor ¿no? entonces aquí solamente les dejo una frase ¿no? una característica que identifica la práctica de los mejores docentes es que ellos planifica el proceso de enseñanza a pensar detrás hacia adelante ¿no? y siempre algo no le llama una programación inversa tiene varios nombres ¿no? pero esa es la mejor práctica de muchos anteriormente en mis épocas siempre empezamos por algo más lineal diríamos así más gradual pero muchas veces teníamos dificultades entonces la experiencia misma ha hecho que los los el proceso de planificación sea inversa ¿no? siempre pensando al final ¿no? o sea ¿qué valorar después de? y una vez de eso empiezo a cómo llego hasta ese final ahí empieza el recorrido de plantearle la secuencia de actividades y bueno y ahí establezco las estrategias didácticas los métodos que puedo establecer en función a los a los resultados de aprendizaje porque si yo si está planteado un resultado de aprendizaje de por sí ya me está diciendo qué método voy a utilizar ¿no? ¿cierto? entonces ahí es importante identificar ¿no? entonces aquí solamente como un repaso general para entrar y a ver algunos documentos que ustedes van a tener a la mano en los próximos días dice su uso debe permitir a los estudiantes ¿qué cosa nos debe permitir el método o las estrategias didácticas? ser responsable de su propio aprendizaje ¿no? ya estamos en educación superior necesitamos la autonomía necesitamos que el estudiante sea responsable de su aprendizaje asumir un papel participativo y colaborativo en el proceso a través de su involucramiento en la ejecución de actividades necesitamos de que en cada una de las actividades sea el protagonista porque es el centro del aprendizaje tomar contacto con su entorno desarrollar experiencia vivencial resolver problemas reales ¿no? por eso que nosotros siempre insistimos cuando se diseña una asignatura basar sus evaluaciones por ejemplo en casos en proyectos ¿no? entonces ahí estamos hablando del método de casos de aprendizaje basado en proyectos hoy en día se habla de aprendizaje basado en retos ¿no? entonces hay metodologías experienciales colaborativas y eso se viene que responder desarrollar su entorno personal de aprendizaje utilizando las TIC definitivamente en el caso de nosotros siempre ha sido nuestra práctica en cada uno de los diseños incorporar ¿no? no solamente uno sino muchos recursos para que sea interactivo esto del desarrollar su autonomía para el aprendizaje es fundamental comprometerse en un proceso de reflexión con lo que hace ¿no? este término de reflexión como se dan cuenta es bastante repetitivo ¿no? porque es parte de uno de los procesos de aprendizaje si alguien tiene que aprender no reflexiona no aprende entonces siempre tiene que ser una constante ¿no? es una situación dinámica dentro de un proceso interno ahora sí creo que van quedando algunas dudas inquietudes voy cerrando tengo cinco minutos para cerrar esta parte y les quería mostrar algo que ya Sergio preguntaba hace un momento y les quería mostrar este es el diseño curricular de una escuela académica profesional ¿ya? es el primer a partir de eso ustedes tienen un conjunto de información acá normativa aquí se hace una descripción de cómo es la característica he extraído parte de algunos elementos importantes de aquí y lógicamente lo que nos queremos queremos resaltar en esta parte algo que nos interesa a nosotros como diseñadores es esto las competencias ¿no? aquí están las competencias cuando me toque una asignatura yo tengo que ubicar a qué competencia a qué nivel tengo que lograr y ya está descrito esto y tenemos la malla ¿no? la malla curricular y el plan de estudio pero ¿dónde voy a empezar? voy a empezar aquí en el sílabo miren ustedes cuando reciban el sílabo estos datos informativos se extrae del plan de estudio hay algunos elementos que ya ustedes conocen muchos de ustedes ya conocen cómo es el código qué carácter tiene esta asignatura algo que ya les mencionaba si es si tiene prerequisito la asignatura ¿por qué? ¿por qué tengo que revisar si tiene prerequisito? porque para hacer mi evaluación de entrada tengo que revisar ese sílabo anterior y poder extraer algunos contenidos o también algunos resultados para hacer la evaluación de aquí ¿ya? por ejemplo esta asignatura de proceso sistema de suministro sí tiene prerequisito ¿no? ¿cuenta? acá indica el número de créditos las horas número de horas teóricas y prácticas y esta es la parte sumamente importante algunos le llaman sumía en la universidad nosotros le denominamos introducción y aquí está todos esos elementos que acabamos de hablar el nombre de la asignatura es una asignatura obligatoria de especialidad mire aquí te está diciendo ¿no? ubicada en el séptimo periodo de la escuela académica profesional de ingeniería empresaria tiene como requisito la asignatura te está indicando desarrolla nivel intermedio porque toma una asignatura al azar no sé si esta es una asignatura del quinto perdón séptimo es una asignatura desde hace dos periodos entonces estaba en el nivel intermedio ¿no? y te indica la competencia ¿bien? ahí te está indicando puede ser una puede ser más eso lo vamos a ubicar aquí aquí solamente está el título entonces aquí buscamos dentro del diseño curricular vamos a buscar la competencia y vamos a identificar en qué consiste la competencia cuáles son los niveles y cuáles son sus criterios de evaluación voy a tratar de apurar perfecto tenemos aparte de ello tenemos su importancia tenemos los contenidos que se debe desarrollar en la en la asignatura en términos generales los contenidos y este es el resultado de aprendizaje de la asignatura nos está diciendo dónde va a llegar la asignatura y por tanto todas las asignaturas se dividen en cuatro unidades todas las asignaturas casi el 90% de nuestras asignaturas están divididas sus el tiempo de estudio en la misma proporcionalmente 24 horas 24 solamente en casitos especiales donde han hecho una diferenciación pero sí es importante en cada unidad hay un resultado de aprendizaje ahí hay que analizar un poco más a profundidad algunos componentes de un resultado de aprendizaje y les voy a dejar una bibliografía para revisar cuál es la diferencia entre una competencia un resultado de aprendizaje y un propósito porque son términos que vamos a utilizar dentro del diseño y hacer la diferenciación tenemos una vez que está dividido las unidades tenemos la metodología y esta metodología y esta metodología está dividida por cada una de las modalidades por ahora le estamos llamando modalidad presencial modalidad a distancia y modalidad semipresencial pero en realidad ahora ha habido una variación en esta parte de la modalidad educación a distancia se llama ¿ya? eso y aquí hace una descripción eso también hay que alinear porque hemos empezado diciendo que debe ser alineado y aquí está el sistema de evaluación que en cada en cada modalidad hay una hay una estructura o un sistema que hay que responder que hay que respetar y si en algún momento ustedes encuentran alguna situación especial nos comunican y por último hay un elemento sumamente importante para abordar los contenidos ¿no? no olvidemos que en los diseños tiene que estar reflejado la bibliografía básica complementaria y los recursos digitales lo primero que le tienen que decir al docente diseñador usted tiene que utilizar en sus unidades en el desarrollo de sus unidades estos esta bibliografía estas bibliografías y estos recursos ¿puede incorporar? sí lo que no puede es dejar de utilizar esta bibliografía esos son los dos elementos o documentos importantísimos hasta ahora por ahora para que sean insumos para iniciar con el proceso de diseño de asignaturas me pasé un minuto también quiero cerrar esta mi participación si nos hubiera alguna pregunta diciéndole que dejamos en sus manos de ustedes de cada uno de ustedes acompañar a los presentes diseñadores y sabemos que lo vamos a hacer y lo van a hacer con mucha asertividad y mucha responsabilidad del proceso de cada uno de los diseños muchas gracias Joshua muchas gracias a usted profesora Miriam de verdad nos llevamos un gran mensaje palabras que de repente nos pueden servir para profundizar un poquito reflexión resultados de aprendizaje metodología evaluación métodos sumilla bibliografía de repente palabras que hemos escuchado en algún momento durante todo nuestro proceso de formación sin embargo van a servir para que nosotros podamos investigar un poquito más de repente profundizar en este tema y que durante el proceso de diseño de asignaturas en coordinación con todos los docentes diseñadores nos van a poder ayudar para lograr asignaturas con una palabra que también vamos a ver mucho más adelante en este caso experiencias de aprendizaje bien de repente antes de que iniciemos el siguiente tema algunos de ustedes y los participantes desean hacer alguna consulta respecto al tema presentado por la profesora Miriam Ponce bien si en mi época decía es que se ha entendido todo bien o no se ha entendido nada me llevo esa duda gracias por estos 40 minutos gracias Joshua muchas gracias profesora nuevamente gracias por toda la información vertida en estos 40 minutos ah miren tenemos una consulta justo acá hay una pregunta de parte de Jacqueline Rojas me dicen ¿puede repetir cómo identificar la competencia en el sílabo por favor? por supuesto Jacqueline vamos al ejemplo y podemos utilizar otro ejemplo también algún otro sílabo de repente el último no tengo la mano pero voy a tratar de si pueden ver el sílabo que estoy mostrando sí perfecto voy a tratar de ampliar en esta parte en esta parte de introducción van a encontrar toda esa información primero los elementos informativos diríamos aquí y a partir de esto ustedes van a encontrar desarrolla a nivel intermedio las competencias específicas ¿ya? te está indicando que son competencias específicas porque son es de una asignatura de especialidad en primer lugar esto vamos a subrayar ¿ya? es diseño y desarrollo de soluciones y esta es una competencia y la otra es análisis de problemas ¿sí? esas son dos competencias ahí vamos a ubicar ahora esto luego lo ubicamos en el diseño no sé si estoy abriendo el mismo sí es de ingeniería empresarial ¿cuál era la competencia? vamos hacia aquí estas son competencias generales miren no estamos hablando de competencias generales sí profesora me escucho se ha quedado congelada su pantalla estamos viendo actualmente el sílago nada más seguro que sí disculpen voy a dejar de compartir ¿eh? sí parece que estoy abriendo solamente una ventana y por eso me está ocurriendo ¿ahora pueden ver el diseño? sí ahora sí perfecto así que no podía compartir como hace un momento referíamos tenemos que ubicar las competencias ¿no? a partir de la página promedio no todas están en el mismo orden pero si a promedio en la página 43 van a tener títulos como esto competencias generales no es el caso ¿qué tipo de competencias son? específicas ¿cierto? hasta aquí son las generales esta no es una competencia transversal y nuestras competencias específicas están aquí miren ¿ya? en el diríamos así en el numeral 10 van a ustedes encontrar el título de competencias específicas ¿ya? diseño y desarrollo de soluciones ¿así decía? ¿sí o no? ¿sí? el sílabo por ejemplo diseño y desarrollo de soluciones ¿bien? aquí está la competencia diseño y desarrollo de soluciones ¿de qué nivel decía? a nivel intermedio o sea quiere decir que en esta asignatura tengo que evaluar este nivel intermedio 2 y estos son los criterios análisis de necesidades y restricciones y diseño de desarrollo de sistemas esa es la forma de ubicar la competencia y el nivel eso es ¿sí? 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 Gracias.